Hola, hola aldeanos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estaremos hablando sobre polémicas las cuales sucedieron a partir de esta semana que no tuvimos desgraciadamente Fórmula 1. Sin embargo, hay varios puntos a destacar como por ejemplo el nuevo gran premio de Qatar que se estará llevando a cabo en esta temporada después del reemplazo de Australia. Así como grandes noticias las cuales pueden llegar a ser malas, pueden llegar a perjudicar al equipo Ferrari, a estos de Maranelo con el madrileño Carlos Sainz quien enfrenta grandes situaciones para el equipo. De igual forma Sergio Pérez con grandes declaraciones acerca de su futuro con Red Bull, así como propias declaraciones de uno de los mandatarios de Mercedes quien afirma que de ser necesario tomará cartas en el asunto siendo un tanto más agresivo en esta cierre de temporada. Hablamos de Toto World. Y por último Luis Hamilton quien podría estar arriesgando su campeonato de ser necesaria una descalificación en alguno de estos siete gran premios restantes. Quédate y disfruta de este nuevo video de Aldea Deportiva. Número 1 Bien pues comenzamos este video hablando acerca de un tema que se ha tocado mucho en los medios esta última semana y estamos hablando del gran premio de los AI en Qatar el cual se estará llevando a cabo a partir del 15 de octubre. Esta temporada nos ha dejado con esa incertidumbre durante ya cuatro largos meses después de la cancelación del gran premio de Australia. Que primeramente se pospuso siendo una de las primeras fechas de la temporada sin embargo sufrimos la terrible noticia de que este gran premio sería cancelado y después de cuatro largos meses de espera e incertidumbre llega por fin Qatar a darnos las buenas noticias. Número 2 Y ahora vamos con malas noticias y estas son para el equipo de Maranelli, el equipo dirigido por Matías Minotto y así es, estamos hablando de la escudería Ferrari con ambos pilotos, el monegasco Charles Leclerc y el madrileño Carlos Aynes. Así es señores, si es que Ferrari ha decidido tomar medidas drásticas sobre ambos monoplazas como lo vimos hace unas semanas con el Charles Leclerc quien tendría que cambiar de unidad de potencia para el gran premio de Sochi en Rusia. Ahora es turno del madrileño Carlos Aynes, este el número 55 quien como ya lo mencionábamos será amonestado con posiciones en la grilla de partida para la arrancada del domingo debido a cambios de piezas importantes en el monoplaza. Esto considerado como un cuarto motor ya que el madrileño estará utilizando una nueva unidad de potencia, esto declarado por el CEO de Ferrari, Matías Minotto, junto con su grupo de ingenieros quienes han tomado la decisión no solo de cambiar la unidad de potencia sino igualmente el sistema híbrido del mismo monoplaza. Estos cambios tratarán de ser benéficos para la escubería de Maranello, hay que recordar que siguen luchando por esa tercera posición en el campeonato de constructores, por lo cual Matías Minotto y su equipo no dejará ir ni un solo punto para que esto pueda ser posible tanto para sus pilotos como para la escubería. Número 3 Hay que tocar el tema de Sergio Pérez, el cual a todos nos interesa, que se ha hecho un gran revuelo sobre las declaraciones que ha dado a distintos medios de comunicación en los últimos días, ya que el mexicano cree estar seguro de sí mismo, cree tener la confianza necesaria para en este cierre de campaña dar todo de sí mismo y poder alcanzar los mejores resultados posibles, tanto para él en lo individual como para la escubería en conjunto. De igual forma, el mexicano asegura poder tener en el bolsillo el tercer lugar dentro del campeonato. Asimismo, el mexicano Sergio Checo Pérez, hay que recordar que tuvo una gran actuación el año pasado, esto en Turquía, donde Luis Hamilton conseguiría su séptimo campeonato mundial. O en forma el mexicano, en la misma declaración a medios de comunicación, ha declarado y estar seguro, pronosticando así al menos un tercer lugar para este fin de semana. Habrá que ver que tanta seguridad es de la que nos habla Sergio Pérez comparada con sus acciones dentro de la pista. Esto de la mano de su auto, el RB16B, quien lo acompaña esta temporada 2021. Número 4 Bien amigos, pasando a una de nuestras últimas noticias, y no menos importante, es que Soto Huelva ha dado serias declaraciones acerca de lo que está dispuesto a hacer en este cierre de temporada, con tal de que todas las cartas estén a su favor. Y es que el mandatario de la escudería Mercedes ha dado declaraciones acerca de lo agresivo que podría comportarse él y su equipo, con tal de conseguir lo deseado para este cierre de campaña. Siendo así, ambos objetivos, el campeonato de constructores y de pilotos. Así es amigos, siendo agresivos como Soto Huelva, podría ser campeón de constructores y con su piloto estrella, Luis Hamilton. Así que habrá que ver las decisiones que tome Soto Huelva, y hay que recordar que si arriesgas demasiado a Luis Hamilton, podría ser consecuencia decirle adiós a ese octavo campeonato para el Barista Huelva. Sin más que agregar, hay que recordar que este fin de semana tenemos el Fórmula 1, un justo cartografía, ahí estaremos pendientes para todos los detalles a tocar. Estaremos haciendo un próximo video acerca del resumen de la carrera, así como detalles importantes que tocar. Pero por el momento de mi parte ha sido todo, mi nombre es Miguel Hernández, espero que les haya gustado este video, no olviden suscribirse, comentar, darle a like, y si así lo desean, activar la campanita de notificaciones para que puedan ver todos y cada uno de nuestros videos al momento. Y esto es, Aldea Deportiva. ¡Gracias!